Tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana Energía bacana es una canción que nace muy desde lo natural como lo que es esta canción, la letra, la persona a la que escribe es descontracturada la verdad que estábamos en el estudio con Andrés Torres y Mauricio Rengifo y ellos tenían estas palmas como ya ahí grabadas de algún lugar y me gustaron mucho, entonces sobre eso empezamos a ponerle como los sintes, la armonía y todo el tema de la letra comenzó, yo empecé a improvisar, nunca fumé marihuana y ya sobre eso nos fuimos, nos fuimos sobre eso y me acuerdo que también llegó un punto de esos que en el cuarto alguien tiene muchísima inspiración y arrancó Mauricio con lo de tú tienes una energía que está bacana y de ahí no paramos, eso fue como, salió una de esas canciones que salió muy rápido la escribimos por ahí en una hora o menos me pasó algo similar a lo que tiene Traicionera o Pareja del Año que son canciones que escribimos como que ya estaban escritas y simplemente salió porque también tienen una inspiración muy especial energía bacana es esa persona o esas personas en tu vida que te iluminan que te tiran para arriba, que te dan paz, que te dan sex bueno, si se dedica a una pareja sentimental o a alguien con quien tienes algo más energía bacana la letra es eso, como sobre esa persona que te ilumina que te da luz, que te tira para arriba, que te da paz, que te da sex si se la estás dedicando a alguien con quien tienes una relación más física pero también se la puede uno dedicar a cualquier persona de su familia, de su entorno que esté ahí en tu vida para darte esa buena energía, esa energía bacana para mí momentos donde hay energía bacana cuando estoy con mis amigos, cuando hay un buen chisme y estamos así compartiéndolo cuando estoy tomando café en la mañana, cuando estoy haciendo ejercicio cuando salimos a bailar, cuando das un paseo por la montaña creo que, uy, si uno se pone a describir los momentos que hay en la vida con energía bacana la lista no acaba yo quería que para el video esto no sea solo como algo más personal mío, etc sino que todo el mundo pueda hacer su canción propia y una pareja que todos queremos y que representa un montón como esa energía bacana son Georgina y Cristiano y se me ocurrió que podría ser muy cool ahí con mi equipo con Javi, con Paula, con todos que obviamente es un sueño poder tener a Georgina en tu video pero me parecía como que no era tan cool que fuese Georgina en mi video sino que sea el video de Georgina y ahí fue donde hicimos como un click y me empecé a imaginar todo de que ella arranca el video y lo cante todo y es como su canción y yo estoy más en el rol de director y bueno, esa imagen que tuvimos acá en la cabeza se terminó haciendo realidad le agradezco a ella por haber aceptado, por meterle toda la buena energía a las queridas, a toda su familia, a Cris, a todos es un honor tenerlos siendo parte de esta canción con energía tan bacana y es bonito porque ella hace la canción propia y se la dedica a ella, a su amor, a su vida, a sus amores y eso es muy especial tú tienes una energía que está bacana tú le pones el sábado a mi semana tú no tienes amigas, tú tienes maná